Vamos pintemos la tabla gruesa, pinta la tabla gruesa de azul Vamos pintemos la tabla gruesa, pinta la tabla gruesa de azul Un poquito ya, un poquito aquí, vamos a pintarlo bien Eh, ¿qué estás haciendo, pato tonto? Estoy pintando la tabla ancha de azul Pero ese color es rojo Oh, creo que estoy confundido ¡Jajajaja! La, 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 vamos, pintemos la cuerda fina, pinta la cuerda fina de verde, vamos, pintemos la cuerda fina, pinta la cuerda fina de verde, Vamos, pintemos la cuerda fina Pinta la cuerda fina de verde Aquí hay una cuerda Déjame pintarla de verde inmediatamente ¿Qué estás haciendo? ¿Pues olvidadizo? Estoy pintando la cuerda fina de verde Pero esa no es una cuerda fina Olvidé cuál de ellas era fina Vamos, pintemos la vela gruesa Pinta la vela gruesa rosado Vamos, pintemos la vela gruesa Pinta la vela gruesa rosado Vamos, pintemos la vela gruesa Pinta la vela gruesa rosado Vamos, pintemos la vela gruesa Pinta la vela gruesa rosado Pintemos la vela gruesa de rosado Un poco aquí, un poco allá Pato tonto, ¿qué estás pintando? Estoy pintando la vela gruesa Pero esa no es una vela gruesa Oh, creo que estoy confundido en el lajefe La, 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 la... La, 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 la La, 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 la... Y si guince araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Y si guince araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia, y si guince araña otra vez trepó. Y si guince araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Y si guince araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia, y si guince araña otra vez trepó. Max se lava las manos en el baño, limpias, ahora están limpias. Ahora están bien limpias. Pero se le olvidó cerrar la llave cuando terminó. No gastes el agua, cierra el grifo, incluso una gota es demasiado. No gastes el agua, cierra el grifo. Ten cuidado, cierra si está abierto. El pato se ducha en la bañera, hace burbujas. ¡Esto es limpia! Pero se le olvidó cerrarlo cuando terminó. No vas a cerrar el grifo, pato tonto. ¡Ah, lo olvidé! ¡Ahora lo cierro! No gastes el agua, cierra el grifo, incluso una gota es demasiado. No gastes el agua, cierra el grifo. Ten cuidado, cierra si está abierto. Nela lava frutas en la cocina, le gusta comer frutas. Cuando termina de lavarla, siempre cierra el grifo. No gastes el agua, cierra el grifo, incluso una gota es demasiado. No gastes el agua, cierra el grifo. Ten cuidado, cierra si está abierto. No gastes el agua, cierra el grifo. No gastes el agua, cierra el grifo. Mira las luces del semáforo. Se para al lado de ella. Espera, espera, si está en rojo. Si está rojo, no te muevas. Mira a la izquierda y a la derecha. Si está verde, camina. Espera, espera, si está en rojo. Si está rojo, no te muevas. Mira a la izquierda y a la derecha. Si está verde, camina. Espera, espera, si está en rojo. Si está rojo, no te muevas. Mira a la izquierda y a la derecha. Si está verde, camina. Espera, espera, si está en rojo. Si está rojo, no te muevas. Mira a la izquierda y a la derecha. Si está verde, camina. Mira a la izquierda y a la derecha. Y después cruza la calle. Conduce, conduce, un auto está en camino. Conduce, conduce, el peso olvidadizo. Conduce, conduce, un auto está en camino. Conduce, conduce, el peso olvidadizo. Frena, si está rojo para los autos y los peatones cruzan. Si está verde para los autos, sigue tu camino. Frena, si está rojo para los autos y los peatones cruzan. Si está verde para los autos, sigue tu camino. Yo espero que esté verde y conduzco con confianza. Tau. 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 Nues C Megalista. Ec